Bueno 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 Tampoco Tampoco es que haya mucho Disparencia Chao 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 A ver, realmente con este caballo No vamos a tener problemas Ok Porque siguiendo caminos Lo peor que nos puede pasar es Una manada de lobos a la derecha o a la izquierda Y Correr Y tormenta Ya se ha visto que es muy tradicionera no es No De hecho, la verdad es que le da bastante igual lo que le pase Ese le importa un huevo Como Le pegas Y le falta decirle Bueno Eh Que te iba a decir Aquí al lado tenemos un este para caballos que creo que nos va a venir bien ¿Donde? Aquí al lado, sigue subiendo la montaña Se puede ir a pata de dos modos Se puede ir a pata de dos modos, eh Siiii Así que bueno Ahora nos vemos No, se lo tiene No le he dado tiempo Másis Ya vi a lo que se refería a Kumbi, ¿cierto? ¿Qué? Lo del juego ese, digo, que la acabo de ver ahora, claro, es que no puede abrir Steam que ya sabes cómo funciona. No, no, si te lo he mandado hace tampoco mucho, como cuando ya te había dicho que tal, yo digo, espérate que te voy a repasar el dinero al otro lado. Y estamos ahora con lo de la armería, que creo que han reiniciado el servidor por mí, por la armería. Puede ser. Iván y Luna se han quedado sin caballo. ¿Se han quedado sin caballo? ¿Dónde estáis? Eh, no, no, es que cuando reinicias por completo, te borran los caballos. Coño, es verdad. Menos mal que estábamos al lado de un punto de caballos, tú. Pues es que estamos mirando el tema de la armería, porque me quieren poner el edificio pequeño que está al lado de la armería normal. Pues me quieren poner eso, porque como tal no tengo armería, armería, sino que tengo el punto de venta de. Sí. Como una armería, pero entonces, claro, necesito armeros. Para la gestión, hasta. Claro, necesito armeros para eso. Entonces ellos me dan el arma, yo les pago. Bueno, me dan el arma, yo los vendo y se les da un respectivo dinero. Y por eso contacto con Tommy, tío, que le habla por privado a ver qué. Y pues. Pues a ver qué te dicen. Yo cuando me dijisteis eso, dije, vale, me estaba preguntando por el Discord. Y por eso dije, yo creo que se llama Tommy. Automáticamente yo. ¿Te pasó el Discord? No, te lo dijisteis. Sí, o sea, sí. De verdad te estaba pidiendo el Discord. Bastísimo. Ah, ya, ya, lo sé. Por eso era como, que te estoy pillando, que no te preocupes, que llevo más años roleando de lo que me gustaría. Y admití, que todas las formas de decir botones, sin decir botones, ya me las conozco. Que todas las formas de saber, lo de Discord también. Es demasiado. A veces me da miedo. Bueno, pues. Bueno, ahora nos vemos, no, hoy ya no nos vemos. Eso ya te lo puedo confirmar. No, yo voy a coger, a ver si de una puta vez puedo hacerlo de las medias para tener el trabajo. Y me he pido a dormir como un desgraciado. Porque hoy no he dormido. O sea, no he dormido ayer toda la noche, no he dormido. Me he dormido hoy por la tarde, dos horas. Y hoy he tenido que ir de compra, pues, solo. Porque esta mujer estaba por el pachucha y todo. Y bueno, tengo que agarrar bolsas, porque tengo que subir las bolsas de mi abuela. Que también pesan un huevo. Luego yo tengo que subir aquí las bolsas de aquí arriba. Tengo que colocar todo también en la neve y todo. Y estoy. Vale. Que me quiero pegar un tino en los gos a mí, la verdad. Te lo juro. Y es bueno, cuando antes llegué a casa de la compra dije, pfff. Ojalá te dé alguien que me suba toda la compra. Ahora voy a un motivo de lo agradecería como un desgraciado. Te lo juro. Ah, por cierto, que ya te puedes poner el orito de las armas, ¿eh? Si quieres. Es que nunca me han gustado las armas de oro, tío. No, pero puedes mirar, puedes cambiar. Sí, sí, sí. Lo que sí que voy a hacer es ponerme el arco avanzado de ébano. Es que todavía no me pido el arco avanzado. Ahora tengo que pillarlo para cambiar el normal. O sea, lo que sí que voy a hacer es ponerme las armas de ébano cuando las tenga. Yo antes iba a hacer, porque por eso te he pedido tanta, tanto anti-estrens, porque iba a hacer un tour. Lo supuse. De. O sea, Iván no, porque no tiene ni puta idea de lo que tú quieras hacer. Pero yo, pues yo supuse que era para eso, porque ya lo habíamos hablado en su momento. Pero guapo, estaría guapo hacer esto. Vaya. Vaya. ¿Quién será en la armería vos? ¿Quién será? ¿Quién será? También hace perfumes. ¿Te imaginas? Tío, es que no hay una cosa mala, tío, que cuando entra al juego no se lo escucha, tío, ni escucha. ¿Hola? Sí, o sea, tengo que iniciar el sonido, tío. ¿No? Pues nada, tengo ahí el negocio al lado, de la esta, de la que todos los armeros lo van a venir aquí a... Yo sinceramente, como a los armeros les cuesta hacer armas, depende, depende de qué armas. Pero nomás le cuesta 10 euros, a 10 dólares, creo, o mucho, pues... El que tenéis los... los series... son 40 dólares. La fabricación. Que eso ya te lo dije, pero... Que eso ya te lo dije, ¿qué te lo dije? Que eso ya te lo dije, ¿qué te lo dije? El que es lo dije, ¿qué te lo dije? Ertame a Nintendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi nada A mi nada A ti no El caballo tampoco Cansarse de lo que le pasa Ah, vale Country, country 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 Vale Oye, yo me siento ahí ¿Cómo? No Pero allí hay otra sanitaria Quiero que hay ¿Sabes de lo que me acabo de enterar? ¿De qué? Que posiblemente me suban el sueldo Que posiblemente me suban el sueldo No sé, está bien, no sé 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 no es tan ingenioso como pensábamos que a ver a lo mejor es porque antes te dice oye te he dicho que ahora es como cuando fue la última vez que le dijo sabes qué por el momento pero si ya estamos es donde al final del camino literalmente esta ha sido mucho más rápido no no que te parece que personalmente me gusta más sí de hecho si encontramos a este hombre habría que decírselo que el camino de las vías es mucho más seguro y rápido obviamente por algo he ido a quitarme de servicio y es precioso y yo en esas cuadras duermo encantada con buñeco incluido me da igual a ver lo que está claro es que hoy por cojones vamos a dormir aquí porque no hay hueco para que tú dejes aquí al caballo te bajes no hay hueco no hay hueco no hay hueco un par hay de ¿Qué tal? Es que encima te dan la bienvenida y la peor parte, eso es verdad, porque mucha fábrica. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.